EJÉRCITO TV, TODO POR LA PATRIA El Ejército de Nicaragua mantiene el despliegue de importantes componentes de fuerzas y medios que participan en la Operación Coordinada Sandino Morazán, que se realiza con las Fuerzas Armadas de Honduras del 12 al 26 de junio de 2023, que ha contribuido a incrementar altos niveles de seguridad en esos sectores y fortaleciendo a su vez la estrategia de Estado Muro de Contención. El Ejército los está protegiendo aquí, en las comunidades, todo lo que es el municipio de Villanueva, el municipio de Somotillo, todos estos municipios como Santo Tomás, Cinco Pinos, San Francisco, San Pedro, los cuales ellos son los que se encargan de guardar todo para que otros grupos de otro lado no vengan a hacer daño. Entonces los sentimos muy agradecidos. Antes de ahí en la zona donde yo vivo se perdían bastantes animales, pero ahorita que está penetrando el Ejército, no. Cuando ellos andan ahí pues los sentimos alegres, contentos, porque los están protegiendo ahí la zona. Y eso a nosotros como comunidad nos alegra de que el Ejército esté más pendiente de nosotros, el reforzamiento, como decimos, el apoyo a que estén con la gente, que caminan haciendo cosas. Y entonces, se sabe que si está el Ejército nos sentimos como que estamos protegidos. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.